Oye hermano, me veo bien No, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? Que me veo bien ¿Cuál me veo bien? ¿Y qué nada? Vamos, te vas a cambiar, ¿eh? Nada de andar chillando, ni nada Ándale mamacita, mira, así tapadita, ya te ves preciosa ¿Qué son esas cosas de andar usando? Vente, ya vámonos, yo te llevo